Quisiera que mi canto volara por el mundo Y despertara la conciencia de los hombres Que ya no se derramara en mi tierra tanta sangre Y se ayudara a mejorar a tanto pobre Por dos, tres verdes y unas cuantas hamburguesas Es que abandono a mi bandera y mi país Ya me canse de forcequear con la pobreza Aunque me encantan las tortillas de maíz Porque cambie el águila por las estrellas O que desprecie por las barras mi nopal Aquí en mi tierra tengo muchas cosas bellas Pero mi bolsa francamente está muy mal Seguramente es muy sabroso en el McDonald's Y no se diga en ese talgo de corral Pero prefiero los tamales de mi abuela El chilito de ciruela y las tortillas de mi amada Hay muchos allá en el norte Y muchos queriendo entrar Sin visa y sin pasaporte Nomás por ganarse el pan Me duele tener que irme Hasta de mi propia tierra Tierra bendita de Dios Hoy escenarios de guerra Pobrecitos de mis hijos Que están viviendo entre el miedo Yo fui muy feliz de niño Jugando con mi valero Y hoy con el orgullo herido Por culpa de mi gobierno Para siempre me despido De México, mi lindo infierno Quiero pedirle a mis amigos del gobierno Que me disculpen si les digo la verdad Ha convertido a mi país en un infierno En el que reina la crisis y la inseguridad Ha convertido a mi país en un infierno En el que reina la crisis y la inseguridad Finastria Nací y crecí en una vida Ay, mi padre Mi padre trabajó toda la vida Y desgraciadamente Jugó como nación Siendo, siendo muy pobre Son redondo y colorado Como una rueda de cobre De diario me estás mirando De diario me miras pobre Me haces ver con el arado O sembrando aquellas tierras Una vez por la llanura Y otra vez por la ladera Son que eres tan parejo Para repartir tus amores Porque no te ven los ricos Porque no te ven los ricos Hacen lo mismo que tú Son que eres tan parejo Para repartir tus amores Habías de enseñarme al rico Hacer lo mismo que tú Porque habiendo tantas tierras Sobre tanto el campesino Hay ricos que tienen mucha Y no les costó ni un cinco Y para como de males La tierra es sin producir ¿Qué les va a importar el pobre Si vive o sea? Desde que estaba chiquillo He visto a gente en el campo Sembrando a mitad o al tercio Y entre ellos Mi padre santo Y cuando por suerte se logra Tener muy buena cosecha El precio está por los suelos Es parte de la estrategia ¿Y qué hacen los presidentes Para ayudar al obrero? Nomás acordarse de ellos Cuando hay cambio de gobierno Por eso no estoy de acuerdo Y lo digo en mi canción Del sol y de nadie más Tienes que aprender patrón Sol que eres tan parejo Para repartir tus amores Porque no te ven los ricos Y hacen lo mismo que tú ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!